AgroCabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 21 al 27 de mayo de 2020. Atención durante el estado de alarma. Atención en las agencias de extensión agraria. Solicitud de cita previa para trámites en las agencias de extensión agraria en el teléfono 922-239-500 o en el teléfono de su agencia. Atención para autónomos y micropymes. El Cabildo pone a disposición de autónomos y micropymes un servicio de atención telefónica sobre medidas para hacer frente a los efectos del COVID-19. Ayuda para obtener un certificado digital. Solicitud de cita previa para obtener el certificado digital o la clave y contraseña para realizar gestiones online. Ayudas y subvenciones en vigor. Ayuda al cultivo de la papa, sembrada entre abril y septiembre, plazo abierto hasta el 31 de mayo. Subvenciones destinadas a la adopción de medidas de agroambiente y clima, plazo abierto hasta el 7 de junio. Avisos fitosanitarios. En el cultivo de la papa. Riesgo medio de mildiu o chamusca en papa en el norte. Si está próxima la cosecha, respetar los plazos de seguridad de los productos fitosanitarios. Riesgo medio de mildiu en viña en zonas altas y medias de Tacoronte a Centejo, Valle de la Orotava y de Icó de Endaute. Mantener el cultivo protegido. Próximas actividades agrarias. Abierta la inscripción para los ciclos formativos de la familia agraria de la Consejería de Educación hasta el 12 de junio. Recomendaciones de Riego En Platanera Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Guimar, 105 litros en invernadero de Maya. En Las Galletas, 142 litros en cultivo al aire libre y 107 en invernadero. En la zona ADG, 147 litros al aire libre y 114 en invernadero. Entre Guía de Isora y Santiago del Teide, 155 litros al aire libre. En Buenavista, 126 litros al aire libre. En la zona Los hilos Garachico, 124 litros al aire libre y 98 en invernadero. Entre el Guincho y la Guancha, 105 litros al aire libre. La Orotava, 99 litros al aire libre. En la zona Punta Hidalgo-Valle Guerra, 123 litros en cultivo al aire libre y 96 litros en invernadero. Publicaciones Se ha actualizado la publicación La actividad agraria en el estado de alarma. Puedes consultarla en la página web agrocabildo.org Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!